Para muchos son supersticiones o locuras, para otros es algo que funciona. Estos son los productos que sirven para los llamados amarres. Hoy, Día de San Valentín, un equipo de la prensa gráfica visitó varios puestos del centro de San Salvador que ofrecen todo tipo de insumos que, aseguran los comerciantes, funcionan para conseguir el amor de alguien, para recuperarlo o para otros propósitos. Hay velas, jabones, puros, inciensos, imágenes, pulseras, entre otros. Algunos con muy peculiares nombres y promesas que podrían hacer dudar hasta los más incrédulos. Los precios, según los comerciantes, son accesibles. No se trata de magia, brujería ni hechicería, aseguran, una mala fama que les ha causado pérdidas en sus negocios. Y aunque no hay ningún fundamento comprobable sobre su eficacia, quienes viven de la venta de estos menjurjes y amuletos aseguran que todo depende de cada quien. Ya sean creencias populares o medidas desesperadas para tener suerte en el amor, nunca falta quien este 14 de febrero busque alguna pócima o aroma que le permita atraer a su media naranja.